Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones David Permitidme que me presente Mi nombre es David Y fui el segundo rey que tuvo el pueblo de Israel De las personas que aparecemos en la Biblia Soy uno de los más conocidos Y creedme No sólo por mis virtudes Pues como en la vida de cada uno de vosotros En la guía También podemos encontrar luces y sombras Soy el hijo más pequeño de Isaí Y mi familia es la más pequeña de la tribu de Judá La tribu más pequeña de las doce Si me preguntaseis por mi oficio Os diría que fui pastor Pero hay quien dice de mí Que fui un rey excelente Un guerrero valiente Que fue músico Y poeta O un hombre preso de sus pasión Pero en la Biblia se me recuerda Como un hombre con un corazón Conforme al corazón de Dios Si voy a contaros algo sobre mí Sobre mi vida No puedo obviar el día en que el profeta Samuel Visitó a mi familia Saúl Nuestro rey Por aquel entonces había desobedecido el mandato de Dios Que le había expresado respecto a su comportamiento como rey Y sus reiteradas desobediencias Pusieron fin al respaldo que tuvo por parte de Dios Cuando Samuel llegó a mi casa Le comunicó a mi padre Que el deseo de Dios Era que el nuevo rey saliese de entre uno de sus hijos Mi padre le fue poniendo delante a cada uno de mis siete hermanos Pero ninguno fue elegido Yo me encontraba con los rebaños Cuando fui llamado Y al llegar a casa Samuel Supo que yo era elegido Y allí mismo Fui ungido Como el futuro rey de Israel Como os he comentado Yo era pastor Y aún después de haber sido ungido como futuro rey Yo seguía pastoreando los rebaños Pues Saúl Todavía Se mantenía en el trono Un día mi padre Me encargó llevar Unas cuantas viandas A mis hermanos Que estaban en el campo de batalla Pues en ese tiempo Estábamos guerreando Contra los filisteos Ese día maté a Goliat Un gigante de unos tres metros de altura El paladín de los filisteos Un perro incircunciso Que se atrevió a provocar A los escuadrones del dios viviente A este Lo derroté Con una piedra lanzada certeramente con mi onda Y al que corté la cabeza con su propia espada Por causa De esta victoria Emparenté con Saúl Pues me cansé Con su hija Mical Y entablé Una grandísima amistad Con su hermano Jonatán Pero también esta victoria Me alejó definitivamente De mi suegro Saúl El motivo Al regreso de la batalla El pueblo cantaba Saúl hirió a sus miles Y David a sus diez miles Esto llenó el corazón de Saúl De celos hacia mí Y desde entonces Intentaba apresar Pasadas estas cosas Y ya muerto Saúl Yo ya ejercía como rey Y decidí establecer en Salem La capital del reino Que pasó a llamarse Jerusalén Y que también se llegó a llamar La ciudad de David También quise edificar un templo Para el Señor Pero a través del profeta Natán Me hizo saber Que no sería yo Quien llevase a cabo Tal acción Pues mis manos Estaban muy manchadas de sangre Sin embargo Dios hizo conmigo Dios hizo conmigo un pacto Él me dijo Tu casa Y la casa de David Nunca se extinguirá Pero como os dije En mi vida podemos encontrar Luces y sombras Y llegamos al tiempo de las sombras Era el tiempo de salir a la guerra Pero aquel haciago día Yo decidí quedarme en casa Fue que mientras paseaba Por una terraza Vía a una mujer Era una hermosa mujer Que estaba bañándose Mis ojos se posaron en ella Y decidí investigar Resultó ser Bezabé La esposa de Urias Uno de mis valientes Y fieles soldados Evitaré escabrosos detalles Pero Ella quedó embarazada Y ante tal situación Intetrita para aquello como pude Traje a Urias a su casa Pero las cosas no salieron Como yo tenía previsto Por lo que decidí ocultar mi pecado De la peor manera imaginable Tapándolo con otro pecado Envió una carta a mis capitanes Diciendo poned a Urias Al frente En lo más recio de la batalla Y retiraos de él Para que sea herido Y muera Y así sucedió Aquello marcó mi vida Y trajo gran ruina para mi casa Yo me casé con Bezabé Y de aquella relación Nació un niño que murió Tal Y como Dios me dijo El dolor Y la culpa En la que mi corazón Se vio sumido Consumieron parte de mi vida Clamé por perdón Con toda mi alma Y dejé salmos escritos Que dan testimonio De la bondad Y la misericordia Que Dios tuvo conmigo Después de aquello Tuve más hijos Pero no fueron buenos hijos Salvo Salomón A quien Dios eligió Para heredar el trono Y edificar su templo El cual Fue un hombre sabio Dios me prometió Que mi linaje Nunca se extinguiría Y que permanecería Para siempre Esto Sumado a que figuro En la genealogía de Jesús Como un antepasado suyo Me abre las puertas Para anunciaros A Jesús Para anunciaros Al Mesías Algo Con los que Todos los que Os precedieron Soñábamos Y llenaba Nuestros corazones De anhelo Pues yo mismo Aun habiendo sido Quien Dios eligió Para asentar La casa De la que viene el Redentor Nunca lo conocí No pude leer de él Ni saber de él Ni de sus milagros Como vosotros podéis Tenéis un gran privilegio Tenéis la Biblia En vuestras manos Y la posibilidad De que él Os haga renacer Os haga nacer de nuevo Y haga real En vuestras vidas El milagro De una nueva vida Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios El Señor En vuestros corazones Y estad siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Gracias por ver el mundo Gracias.